El López Obrador que se lleva, se aguanta. José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, denunció una presunta invasión a su privacidad al filtrarse en redes sociales su número telefónico, lo que consideró una forma de venganza que pone en peligro a su familia y seguridad que merece. Esto ocurre luego de que el mandatario hiciera lo mismo con periodista Tatal Jeky Troef, corresponsal del periódico The New York Times, de quien deliberadamente publicó su número celular durante la mañanera. En represalia porque Diario Estadounidense publicó reportajes sobre investigaciones que revelan que hijos y colaboradores cercanos a López Obrador habrían recibido dinero de narcotraficantes. Sobre represalia contra periodista y consecuentes críticas que le han llovido, López Obrador dijo no exageren si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número. Dijo no estar arrepentido y que lo volvería a hacer. Ahora, como consecuencia de esta actitud del presidente, alguien filtró en redes sociales número celular de su hijo José Ramón con las consecuencias previsibles.